Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video Hoy yo te vengo a traeros un video muy especial y es que por fin tenemos un Abriendo cajas, un pack opening Porque ya sabéis que ayer salió la caja Total Aguasome Crate Que en español no queda muy bien, pero que es la caja Totalmente increíble, se llama así, no me lo estoy inventando Miradlo ahí en el video El caso es que esta caja de muchos colorines tiene un montón de cosas Como ruedas especiales, tiene nuevas universales Tiene una explosión de gold que madre mía Ojalá me toque, el caso es que vamos a hacer Un pack opening de 22 cajas Y si llegamos a la meta de los 3000 likes y os gusta Estoy abriendo cajas, hago otro Pero en PS4, así que ya sabéis chicos 3000 likes y tenéis otro pack opening de la caja Totalmente increíble, así que nada chicos, vamos para allá Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender O intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario Ya sean gorros, coches, explosiones de gold o universales Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento En todas vuestras transacciones Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción Bueno chicos, ya estamos aquí con la nueva caja Totalmente increíble, vamos a abrir 22 cajas Ya veis que tiene un montón de cosas súper chulas Como la perla anonizada, tiene el coche Fennec Tiene la explosión de gold destrozado Que la quiero sí o sí Tiene la universal magma, la cual pues va a un FPS Pero aún así vale muchas llaves Y además puede tocar pintada, con lo cual también os interesa Y sobre todo tiene las ruedas Pesim Y las ruedas Cefran Las cuales nos puede tocar en edición especial Y valdrán muchísimas llaves, vale Entonces vamos a intentar abrirla Así que nos toque algo chulo Vamos a empezar con la primera Las vamos a abrir sin cuidado Con las bloqueadas, eh Sin tenerlas bloqueadas Porque si no, eso no lo vamos a petradear En unos cuantos días Y para entonces habrá bajado mucho el precio Bueno, por lo primero que nos va a tocar Va a ser el Dominus Pintado de negro Es la calcomanía Eh, casete, creo Ahí está Vamos a abrir otra No me ha dado tiempo casi a A ver exactamente Qué cosas y cómo se llaman Porque no me he aprendido los nombres Vamos a ver si nos toca La perla anonizada Es una de las cosas más pequeñas Digamos, está en la categoría muy rara Espero que las batiduras no me toquen Pero sobre todo que me toque La perla anonizada Y la explosión de gold Sería fantástico, ideal Categoría muy rara Pela anonizada Oh, no, hombre Es la batidora Me ha tocado En serio me ha tocado las batidoras Digo que no quiero que me toquen Vale, no quiero que me toquen La explosión de gold O sea, no quiero O sea, imagina que toca ahora Sería demasiado bueno, eh Bueno, va a tocar el Fenex, ¿no? O el turno pintado Ojo, el Crackle Demorado Vale, vale No, no nos vamos a quejar Porque esto, ya os digo Que hoy se vende bastante bien Ya veréis como En las bloqueadas Me toca lo más grande ¿Vale? O sea, estoy seguro ¡Ojo! Edición especial Cuidado, cuidado ¡Ahí está! ¡Pum, pum, pum! Eh, eh, quieto, quieto Son las Zefran Edición especial Pintar de cobalto ¡Wow! O sea, ni las había visto, eh Siquiera Están súper chulas Y no sé por cuánto se venderá esto Pero se va a vender muy bien, eh No os preocupéis Que yo está en buenas manos Vale, vale Pues ya nos ha tocado Las Zefran Edición especial Que es justamente Las que quería O sea, las Pesim estas no me gustan mucho Pero sé que también valen muchas llaves Si me tocan No me voy a quejar Ni me voy a alegrar Pero estaba buscando la Zefran Vale Ahora me falta La pintura y la explosión de gol Que no me van a tocar, eh Bueno, venga El diestro pintado ya probado Imagino que sea de gris La verdad que es una pintura bastante chula Para el diestro Oye, aquí usa el diestro La verdad que Está muy bien, está muy bien Vale, seguimos abriendo cajas Nos quedan 16 todavía, eh Tranquilidad Que ya nos ha tocado Edición especial y tal Ahora tenemos que tirar Una par de cajas Para que el vídeo os suavicéis un poco Y luego sacamos la explosión de gol ¿Vale? Poco a poco, ¿vale? La verdad que Siempre me pongo un nervioso Para Copenín Es como Mientras estoy hablando Puede que esté tocando algo súper chulo Y no estoy mirando Ahí está ¡Ojo! Vamos allá Vale, la sustancia viscosa Esta calcomanía Es de las cosas más bonitas Que tiene esta caja Porque es universal Vale, para todos los coches Calcomanía en movimiento Y la verdad que está súper chula Vale, parece que ya es una universal Black Market Pero no Es una calcomanía muy rara Y ya está Pero está muy bien Vale Estamos sacando cosas bastante chulas El Fennec También nos interesa sacarlo, ¿eh? Vamos a ver Tranquilidad Tranquilidad El diestro rico Ya nos ha tocado dos diestros Por favor No queremos el diestro Si es posible Nos puede tocar el Octane Va por Wave Está bastante bien Y lo necesito Lo quiero Todas las que al comer del Octane Siempre vienen bien Os dais cuenta Cada caja Siempre meten una para el Octane Porque es como Ah, bueno, espera Me ha tocado esto al menos Es azul Pero para el Octane Y me toca el Twencer ¡Cabón! Bueno, me quedan doce todavía, ¿eh? Tranquilos Tranquilos, chicos Está esto Cálculate, ¿eh? Para que el vídeo tenga un poco más de emoción y tal Ahora la pintura Ahí está la pintura Vale, ya la tenemos Obviamente no se ve Porque tengo el disolvente puesto Pero ya tengo la pintura que queríamos Y falta la explosión de gol Pues veis, nos sobran once cajas Perfecto para intentar sacar la La explosión de gol, ¿eh? Tranquilos Fufus ¡Ojo! ¿El Fennec? ¡Ay, Dios mío! ¿El Crack el otra vez? Ah, esta vez sin pintar Bueno No, se está mal, ¿eh? El Fennec y la explosión de gol Es lo último que quiero No, a ver Si me toca el Magma Tampoco me voy a quejar, pero Oye, el Twencer Pintado de rojo, además Por favor No malgastemos La suerte de que toque Las cosas pintadas No nos malgastemos en En letreros Ni en calcomanías azules Ni en nada de eso ¿A que está pintado otra vez? El del diestro es horrible No quiero que me toque Por favor Parad ya Es que no quiero el del diestro Dios, ¿os habéis dado cuenta Todos los azules que han tocado Y ninguno era el del Octane? O sea El Twencer Jazz El Octane Va por Wave El Dominus Casete El diestro rico Pero El Octane no ¿Vale? El Octane no O sea, solo los otros Oh la la Oh la la Vamos He pintado de negro Ojo Ojo Uh, uh la la Ahora sí Ahora sí Muy bien Así me gusta Vale Ahora me falta El coche y la presión de gol Venga Ánimo Rocket Tú puedes Era para emocionarnos Nos lo ha dado Pero luego nos ha dicho Bueno, pero espera Que te pego otra torta Que todavía no quedan Mieca Va Tranquilidad Otra vez Sustancia viscosa La verdad es que Los dos muy raros Que hay en esta caja Bueno, la batidora no La batidora es horrible Pero la sustancia viscosa Y la pelanonizada Oye Te toca una categoría muy rara Y ya con eso Estás bien Ahora vienen los bloqueados Verás Son llaves bloqueadas Ojito Llaves bloqueadas Por favor ¿Qué está pasando hoy Con los azules? Pero por favor Probabilidades Ya sé que hay un 55% De azules Un 28% De muy raros Pero es que El 55% Este es muy grande Por favor Subir unos puntitos Aquí abajo Un 1% El mercado negro 4% Edición especial Todavía más raro Pintado Todavía más raro O sea Hemos tenido mucha suerte También hay que decir Con las Cefra en edición especial Pero Oye Por favor Hay que darle un poco de emoción La batidora Dios Dios Nos quedan dos cajas Tranquilos que podemos Vamos chicos Los Twins Les voy a quemar En este vídeo Vais a ver un trade up De Twins Y esta no miro Esta es la última Paso No lo veo Me da igual Es un diestro rico Es un diestro rico Lo sé Ah bueno Pues es el letrero pintado Pero no he acertado Para nada Pero guay ¿Pintado de qué? Porque parece que está pintado Ya de lo normal De cobalto Imagino ¿no? Verde con azul Bueno pues vamos a hacer una Vamos a quemar los Twins Esos porque me han puesto Muy nervioso A ver ¿Dónde estáis? Mostrar recientes ¿Dónde está? Aquí Vale Twins Perfecto Twins Twins Venga Si que queremos quemarnos todos Aquí Así Venga ¿Hago pintado? Pela anonizada Perfecto Estupendo Vale Más recientes Que nos queda también La batidora Tenemos aquí sustancia viscosa Me da igual Lo quemamos Si podemos Estoy perdiendo llaves Aquí pero Es que Confío en mí mismo De que toque algo Edición especial Ahora mismo La rueda Estela Bueno también nos faltaba No la teníamos Y nada chicos Pues hasta aquí El pack opening Si queréis ya os digo Otro capítulo más Intentaremos ir a por la explosión de gol Tenemos aquí la rueda Cefran Que nos la vamos a equipar Mientras sigo hablando Si queréis otro capítulo más No olvidéis suscribiros Sobre todo para estar atentos Porque es que últimamente Youtube no avisa nada Y si queréis otro capítulo 3000 likes Y os prometo que os traigo Otras 20 cajas En PS4 Y vamos a por la explosión de gol Ya por el magma Que todavía no lo hemos conseguido Y se me ha quedado Algo ahí clavado Todavía Que no Que no me gusta Así que nada chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Por suscribiros A los nuevos A los que siempre estáis por aquí Con un comentario Yo os doy el corazoncito Ya sabéis me gusta mucho Dar corazones Y nada chicos Como siempre Muchas gracias por apoyar Los canales de Rockely Que ya sé que cuesta un montón Crecer con esto Y como siempre Gracias por todo Besos Y nos vemos En el Paco Pelín Eso espero 3000 likes Adiós